Pero el tiempo iba a cambiar radicalmente las primeras impresiones. En vez de abandonar el territorio soviético, quedó en él. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema de Istrati. En lugar de quedarse con el tour guiado, con el parque de atracciones, tal como estaba planteado y pensado para los intelectuales y para los literatos extranjeros, se quedó a verlo todo. Sigue diciendo el artículo. Bueno, la necrológica, que no era necrológica. El artículo sí, era un artículo antes de ser una necrológica. Es necrológica accidentalmente. Anduvo por ciudades y caminos interrogando al obrero y al campesino, presuntos dueños de Rusia soviética, como dicen los bolcheviques. Por entonces, la policía dominante en Rusia persiguió a Víctor Serge en vista de la posición no conformista de este aquí. Evidentemente hace falta hacer una nota. Por Víctor Serge se refiere a Víctor Kivalchich. Que, curiosamente, en esta edición del caso Tulayev, de la colección gigante, de Luis de Caralt, Barcelona, traducción de Jesús Ruiz, 1954, primera edición, En la solapa de esta edición de Serge se nos dice Antes que Víctor Serge, otros escritores habían abordado con maestría... Bueno, qué asunto. Lo leo todo. La revolución devorando a sus propios hijos, movida por la inexorable rueda del destino. Este es el tema de esta apasionante novela, una de las más grandes producciones literarias de nuestro tiempo. Antes que Víctor Serge, otros escritores habían abordado con maestría tal asunto. Arthur Koestla, George Orwell, Manes Sperba... Pero ninguno de ellos había logrado una obra de tan estremecedora fuerza, de tan alto nivel artístico. Y es muy curioso esto que suena. Es la batería del ordenador que... Que está tan lejos de lo que debería ser como la Unión Soviética de sus ideales. Bueno, bastante aguantado la traya que le doy. Es muy llamativo. Es muy curioso. Que se dé una lista de gente que efectivamente ha desertado o ha criticado, señalado, censurado a la Unión Soviética. Antes que Serge. Y en esta lista falta el primero de todos ellos. Falta el primero de todos ellos, que es... Que es Istrati. No estoy muy seguro de si antes no... No podemos considerar a un... No podemos considerar un acusador de la Rusia Soviética a Bertrand Russell. Porque hay cambios notables y significativos en las diferentes ediciones de su relato. Del relato del viaje a Rusia. Y especialmente de la entrevista con Lenin. Porque solo en una segunda edición, una edición posterior, incluye el retrato... Ahora soy yo el que no funciona como debería y no el ordenador. Todos nos estamos haciendo viejos. El ordenador más que yo, evidentemente. En el relato de la entrevista con Lenin, Bertrand Russell, en una primera edición, es bastante aséptico, bastante neutro. Pero en una segunda versión, en una segunda edición, cuenta como Lenin se ríe a carcajadas al contar como unos campesinos han acabado ahorcando a un inocente. Este ruido es preocupante. Puedo pedir la venia. Ya que el ruido disturba al espectador, sin duda alguna, puedo pedir su venia para buscar ese viaje. Bertrand Russell, entrevista a Lenin, creo que es de 19... Sí, o sea, el encuentro es de 1920. Bueno, Lenin, una impresión. En realidad sería mucho más fácil buscarlo en archive.org. Llevo solo cuatro minutos hablando. Podría perfectamente cortar, pero no me apetece. Archive.org. Así mostramos cómo se investiga. Archive.org. Y busco sin más Lenin y Bertrand Russell. Mientras tanto, mientras esto se carga, poco a poco voy a buscar también Tantán o Tintín en el país de los soviets. Porque esto es una denuncia también bastante temprana, aunque desde la derecha e incluso desde la extrema derecha. Es de 1929-1930 y se basa en el libro... Lo voy a buscar en francés. Mejor. Vaya, esto ya se ha calmado. Pido la venia y la paciencia de los espectadores, pero no dudo de que... Vamos, no tengo la menor duda de que considerarán que esto es interesante y que merece la pena. ¿Qué dice aquí de unas filacterias? Ah, claro, porque llaman filacterias a los bocadillos. Qué... Qué barbaridad. Bueno, no, claro. Bueno, en fin. Es un encargo del abate Norbert Valdés. Pero yo tengo la idea... Hombre, evidentemente, Archive no ha viajado al país de los soviets. Intuyo ahora que caigo, que podemos considerar un... Estoy obrando muy de memoria. O sea, quizá entre los primeros denunciantes de la Unión Soviética está Colin Ross, que da las primeras fotos de la hambruna en Ucrania, pero no me acuerdo de cuándo es el viaje. Además, buscando a Colin Ross no me sale precisamente el viajero nazi. Bueno, Colin Ross, quizá si busco... Claro, Colin Ross, Ucrania, en inglés... Bueno, y hambruna, supongo que... Ah, pues no, tampoco... El caso es que está digitalizado. El libro de Colin Ross está digitalizado. Bueno, todo esto es bastante difícil de encontrar a la carrera y sin querer aburrir al público. No sé... Claro, ya sé cómo buscar a Colin Ross. Pues, México, un libro suyo... Un libro suyo de título notable. México, el Balcán... Los Balcanes de América. Y añado... Wikipedia, estoy aquí... Reduciendo pasos. Pasos. Aquí está. Tiene un artículo en Wikipedia titulado Colin Ross, pero como hay tantos Colin Ross, especifica en Colin Ross el periodista. Parece ser que solo tiene artículo en alemán. No, también en esperanto, en estonio, en ruso y en árabe. Bien. Bueno, pues Colin Ross. Y lo que quiero es la cronología de su obra. El primer libro es In Banner des Eises, de 1911. Parece ser que... Primero fue a América y luego a Europa. Aquí está. Der Weg nach Osten. Reise durch Russland, Ukraine, Transcaucasien, Persien, Buhara und Turkestan. Y esto es de 1923. Bien. Pues, claro, en cuanto a denuncias de la Unión Soviética, digamos que antes de las denuncias de los comunistas, de los bolcheviques, de los izquierdistas y socialistas, todo junto desencantados, los anarquistas, desde luego, al principio también están encantados. En realidad todo el mundo está encantado con la Unión Soviética en un principio. Hasta Borges escribe unos cantos rojos. Y Manuel Machado, que luego sería franquista. Toda la intelectualidad española está asombrada y pendiente y entusiasmada por obra de estos logros supuestos de la Unión Soviética. Pero si es que ya lo digo, si hasta Borges escribe unos cantos rojos de los que luego, evidentemente, obviamente por razones naturales, se arrepiente, como muchos otros entusiastas, como Estrati. Bien. En un principio todo el mundo está entusiasmado con la Unión Soviética. Son muy pocos los testimonios, como este de Colin Ross en 1923, Der Weg nach Osten, Reise durch Russland-Ukraine, Transcaucasien, Persen, Bukhara und Turkestan. Son muy pocos los testimonios, como el de este libro de 1923, en el que se muestra la hambruna en Ucrania, y que parece ser que los bolcheviques no le están haciendo todo bien, como se dice ahora de nuestro gobierno, no le están haciendo todo bien. Bueno, pues parece ser que no le están haciendo todo bien. Esto es de 1923. El álbum gráfico de Hergé, antisoviético, antivolchevique, que como digo es un encargo de Norbert Vallès, es de... Ah, ha que ver con Gilles Vallès, porque se escribe con W y con dos L, Sip y con Z. Digamos que... Supongo que es... No voy a decir que es como nuestro Vallès, ni que sea un apellido catalán ni nada parecido. Supongo que es un... Es un nombre bastante flamenco. Vallès, bueno. Alávate Norbert Vallès. Entiendo que las fuentes de... Eso es lo que estoy buscando. Entiendo que las fuentes de Tintín en el país de los sabiets es... Vamos a ver, buscar... Si busco la propia palabra... Ya está, ya está... Ese sonido de... Ah, vaya. Pues es una cosa... Es una cuestión bastante discutida por lo que veo, por lo que dice Wikipedia en francés. Entonces, las investigaciones para encontrar las fuentes de inspiración del célebre héroe Son Legión. Bueno, la relación con Totó, una... O sea, las aventuras de Totó, que se publicó en el Boy Scout Belge, el Boy Scout Belga en 1926. Pero eso es una historia también de Arget. No, claro, lo que queremos saber... Lo que queremos saber es de dónde sale la información de Arget sobre la Unión Soviética. Pero me parece que... No, está hablando de la... Está hablando de la propia fuente del personaje. Entre, claro, desde ese viajero sueco que dio la vuelta al mundo, ese joven viajero sueco que dio la vuelta al mundo, hasta, por supuesto, el nazi León de Réel, que escribió aquel famoso libro, Una vez muerto, Hergé, Tantan, mon compaigne, Tintín, mi colega, mi compañero, según el cual Tintín era él, con ese flequillo. Claro, no sé qué fue antes, el flequillo de León de Réel o el flequillo de Tintín en sí. Pero lo que estoy buscando es la fuente de conocimiento de Hergé sobre la Unión Soviética, si no es ya que directamente se lo haya inventado todo. Vamos, que no lo creo. Todo esto me lo debería haber preparado mejor. Eso desde luego. Vale, sí, aquí hay una... Robert Sekse, o país de soviets, de Jean Paul Schultz. Y parece ser que, así por resumir mucho, podríamos decir que la fuente de Tintín en el país de los soviets es esta aventura de Robert Sekse, que es un aventurero y motero y fotógrafo, y Lord Trotter, nacido en 1890, muerto en 1986, que tiene, vamos a ver, que en 1925 participó en el, dicen aquí, en el temible, dicen en Wikipedia, en el temible circuito de los soviets. Hombre, imagino, sí, es muy temible. A lo mejor acababas en Siberia, no lo sé. Bueno, pues, entiendo, que de estas aventuras en Rusia, sale el Tintín en el país de los soviets. En todo caso, es un álbum de 1929, aunque parece ser que terminó de salir, eso es en mayo de 1930. Bueno, aquí tenemos una denuncia paralela y contemporánea, contemporánea con respecto a la de Panaiti Strati, pero evidentemente desde la derecha. En cuanto a la visita de Bertrand Russell, pues ya digo que es de 1920, esa entrevista con Lenin, pero, sí, tenía pendiente eso, tenía pendiente buscar, buscar la edición, en la que se amplía ese relato, de la entrevista con Lenin, y esto va a ser un poco complicado, porque aquí hay una versión de la práctica y la teoría del bolchevismo, de Bertrand Russell, pero es un audiolibro, esto es un audiolibro. Entonces, quizás si busco, no lo sé, si busco, si busco ahorcar en inglés, no, esto va a ser, esto se ha atascado, me parece que ha sido una búsqueda, ah, sí, aquí está, una búsqueda demasiado precisa, bueno, quizá, bolchevismo, bolchevismo, sé que está, sé que está aquí, sé que está en archives.org, porque aquí la leí, veo, bueno, puede ser que la hayan retirado, vale, imagino que puedo hacer una búsqueda más refinada, no estoy muy seguro, quizá si añado campesino, bueno, el caso es ese, que su primera versión de la entrevista con Lenin, era algo más neutra, no era un escrito de denuncia, y luego, pues añadió, añadió aquello de un Lenin, como un asesino en serie, como un hombre enormemente sanguinario, que se reía de aquel caso, imagino que seguirá estando, y no creo que sea filosofía, y el mundo moderno ni siquiera es de, esto ni siquiera es, vamos a ver si, sí, lo puedo buscar por autor, aunque la búsqueda es un poco más lenta, en todo caso, como mucho yo diría, como muy tarde, yo diría que esa nueva versión de Bertrand Russell con Lenin sería de 1922, bueno, lo voy a buscar, lo voy a buscar en Google Libros, lo digo porque esto es importante, porque efectivamente, los rumanos, los académicos rumanos, se quejan mucho de que se olvida a Panaiti Strati, al comienzo de las listas de disidentes del régimen soviético, porque siempre se empieza con Arthur Koestler y George Orwell, pero Panaiti Strati, podemos decir que es el primero, vaya, esto es, parece ser que esto es un audio, bueno, Viaje a la Revolución, Práctica y Teoría del Bolshevismo, esto está en español, es una traducción, Marx y Lenin, bueno, en fin, el caso es que parece ser que ya no está, estoy intentando buscar la, estoy intentando buscar, ah sí, aquí está, búsqueda avanzada, bien, esto nos salva, perfecto, entonces, creador, Bertrand Russell, Bertrand Russell, contenido, bueno, contiene, bueno, contiene Lenin, vamos a ver los libros, que están guardados, puede que lo hayan retirado, pero a mí me llamó la atención eso, porque yo vi las dos versiones, vaya hombre, pues, vi las dos versiones, pero ya no están, así de sencillo, ya no están, esto es un, esto es un audiolibro, pues, lo habrán retirado, pero en fin, que la anécdota de Lenin riéndose del campesino, ahorcado por una calumnia de los bolcheviques, no estaba en la primera versión, y sí en, y sí en la segunda, bueno, pues, ya está, no hay, no hay por dónde tirar, porque, este libro estaba, y ya no está, quizá en búsqueda avanzada, de, vamos a ver, búsqueda, eh, búsqueda avanzada, de Google Libros, búsqueda avanzada, de Google Libros, eh, pues, tendría que buscar, evidentemente, como autor a Bertrand Russell, es terrible que las cosas, que las cosas estén, mira, pueda consultar todo el mundo, cosas tan importantes, como la entrevista de Bertrand Russell con Lenin, y otro día, no estén, eh, y voy a buscar también la palabra, árbol, porque decía que lo ahorcaron de un árbol, y no especificaban cuál, entonces, ah, pues, eh, es que me ha corregido Lenin por Lemon, esto es absurdo, pero, automáticamente, cambia la palabra, ah, claro, porque lo ve con árbol, y piensa, no, será, será un limonero, no, pero, resulta, es rarísimo, pero ahora, en Google Libros, no hay, ninguna, ninguna ocurrencia, ninguna aparición, de un libro escrito por Bertrand Russell, en el que aparezca, Lenin, es, no lo sé, es, es extraño, bueno, voy a buscar en Google, tal cual, estaremos asistiendo a una especie de, de censura pro-soviética, una, Bertrand Russell, Lenin, y colgando de un árbol, estoy todavía en libros, pero, estos son, diversos, libros, bueno, vamos a ver, hay, hay gente que cita este libro, vamos, que el libro, que el libro existe, ah, pero no se puede ver esta página, estamos asistiendo a una de Bacle, a una auténtica, vamos, Lenin, y lo del árbol, vamos a ver, aquí está el pasaje, vale, eso ya nos ayuda un poco, y está en Twitter, vaya, está en Twitter, lo han preservado en Twitter, así como una especie de, Atlántida, que, vamos a ver, hemos alzado a los campesinos pobres, contra los campesinos ricos, y, y, y los han colgado, y los han colgado, muy pronto, del árbol, más cercano, bueno, pues voy a buscar esta frase, tal cual, que, o sea, lo que intento demostrar, es algo bastante, el porado y difícil, que es que esto no estaba, en la versión original, vamos a ver, yo esto lo he visto, en el libro original, no en Twitter, vaya, pues, ahí está en, en un archive, pero que no es, que no es archive.org, es archive MacLeans, vamos a ver, bueno, solo puedo pedir, la fe del, del espectador, ya lo digo, yo he visto las dos ediciones, y en uno estaba, y no, y no estaba, bueno, aquí están, las citas, bueno, Russell critica, a Shaw, a Bernard Shaw, porque dice, que, es una persona grata, es una persona grata, en, en Rusia, en, en la Rusia soviética, ah, bueno, puede ser, que esto proceda, de un, de un libro de entrevistas, y por eso no tenga, como autor, a, a Bertrand Russell, pero no estoy, muy seguro, bueno, voy a buscar, el texto completo, Lenin, lo encontré, me encontré con él, en 1920, hablaba inglés, mucho mejor, de lo que, cabría esperar, de lo que uno habría esperado, acabé, menos impresionado, por Lenin, de lo que esperaba, era, por supuesto, un gran hombre, parecía, una reencarnación, de Cromwell, con exactamente, la misma limitación, que tenía Cromwell, ortodoxia, absoluta, bien, voy a buscar esto, a ver si encuentro, el libro, pero ya lo digo, y al final, aplico la fe, lo de, lo de colgar, a los, a los campes, es increíble, pero sale, twitter, antes que cualquier otra cosa, lo de colgar, a los campesinos, ricos, lo de, no estaba, en la primera edición, bueno, esto es más que leer, terrible, bueno, que investigue, el que no tenga, a un autor, rumano, que, que presentar, pero, hago notar esto, yo he leído, las dos versiones, o he leído, dos versiones, y en una estaba, y en otra no, bien, seguimos, con este artículo, de la revista blanca, por entonces, la política dominante, en Rusia, persiguió a Víctor Serge, en vista de la posición, no conformista de este, pero luego resulta, que Víctor Serge, aparece presentado, como alguien, que va, a la zaga, va, va en zaga, de, de Kestla, por ejemplo, curiosamente, olvidando a, Panaiti Strati, que es, anterior, y mejor escritor, y por supuesto, mejor persona, que Kestla, aunque eso no, influya, pero es alguien, mucho más ético, que, que Kestla, y es anterior, no voy a decir, que sea, desde luego, mejor escritor, sí que anda, a la par, pero, es anterior, a Orwell, y Strati, consideraba, a Víctor Serge, como un verdadero, revolucionario, y no tardó, en ponerse, en guardia, contra las maniobras, contra las maniobras, gubernamentales, de los soviets, quiso andar, y ver libremente, juzgar por su cuenta, prescindiendo, de guías oficiales, consiguió el propósito, las impresiones primerizas, quedaron rectificadas, tras una campaña, depuradora, de seis meses, y Panaiti Strati, se reintegró, a Francia, el mismo peregrino, que invitara, a su amigo, Jordain, a que se trasladase, a Rusia, para, fortalecerse, en el mar, de generosa, y activa confianza, que es, todo esto es cita de, Istrati, para, fortalecerse, en el mar, de generosa, y activa confianza, que es la unión, de repúblicas socialistas, soviéticas, era, un desengañado, más, había salvado, el escritor, su carácter, de la gangrena, que le amenazara, en Occidente, huyendo, de amenazas, tuvo que salir, de Rusia, porque Rusia, perdón, porque en Rusia, se asfixiaba, como se asfixian allí, los que luchan, y esperan, tres libros, salieron al palenque, de la crítica, uno de estos libros, fue escrito, por Istrati, además, de hacerse responsable, de otros dos, debidos, según se dijo, a Victor Serge, y a Souvarain, la de C, bueno, eh, Souvarain, eh, Souvarain, eh, Souvarain, claro, a la francesa, eh, en ruso, que su nombre original era, Lifchitz, eh, su, en ruso, Baris, eh, Baris Souvarain, Baris, bueno, vaya, no pone, no pone la acentuación en Wikipedia en ruso, bueno, Souvarain, entiendo que no es Souvarain, bien, eh, la decepción de Panaiti Istrati fue desbordante y dio lugar a grandes controversias, catalogándose como adverso a los aviets, todo lo que procedía de Istrati. Lo peor es que de la misma manera que el escritor rumano había sido un entusiasta lírico del régimen soviético, cayó en cierto deslumbramiento de signo contrario, hasta que el rebelde se situó en el punto de partida. Los cardos del, bueno, del Barragán, como si fuera el mozo, pero normalmente se traduce tal como suena del Barragán, pero bueno, los cardos del Barragán, pone aquí, volvieron a florecer al borde de los senderos de su indisciplina literaria de visionario. Para el mundo bolchevique, aquella actitud fue un escándalo. Los serviles de Moscú empezaron a escribir sin tregua. El primer estado proletario movilizó sus escuadrones de plumas en ristre contra Istrati. Este se contrajo, se replegó en sí mismo. El mundo rencoroso no comprendía su sensibilidad profundamente enfermiza. Pero dejemos que se exprese él. Cita de Istrati. Estoy acostumbrado a que me traten con dureza. No gritan los camaradas de Magdalena, paz, urbi et orbi, desde que volví de Rusia, que soy un agente policíaco y estoy vendido a la burguesía mientras me expulsan de Egipto y me detienen en Italia. ¿Se acercó alguno de mis amigos para defenderme? Ni uno solo. Probablemente ninguno de estos amigos estaba seguro de mi honradez. Esta actitud fue el mayor de los dolores morales que experimenté en mi vida. Entonces fue cuando mi naturaleza fue herida con el golpe de gracia. Había yo dejado de creer en la belleza de la más bella vida. Y más adelante. Luché contra todos y fui agredido por los míos. Gracias. Gracias.